El patio 4 en la casa, desde la terraza Bla, 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 y no me quiso reservar Oiga, ¿qué le pasa a usted? Así no es pejo, ¿cómo es que? Y bla, 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 pa'l trago no querés con él Y vos también vas a beber Así no es pejo, ¿cómo es que? ¡Ay! Imagina Así no es que ¡Oh, ¿cómo es que? Mi amiga Vicky, que está bien ricky Le gusta grande, no le gusta chiqui Y wiki wiki, wiki wiki Y wiki wiki, wiki wiki Mi amiga Vicky, que está bien ricky Le gusta grande, no le gusta chiqui Y wiki wiki, wiki wiki Y wiki wiki, wiki wiki ¡Ay! Tengo un ritmo que se, baila riquito y si a usted no le gusta, yo que sé Se lo bailan los grandes y también los chiquitos y si a usted no le gusta, yo que sé Todo ese hecho que me inventa, me entumaco y si usted no lo acepta, yo que sé Está picado, no Está picado, no Y yo que sé, ay, y yo que sé Y yo que sé, y yo que sé Y yo que sé, y yo que sé Y yo que sé Tampico no Tampi kou no Tampi kou no Tampi kou no ¿Tapi kou este? Qu Legends de Madrid Camm LkXI Lk particle Que el gambling Mi amiga bittqu Que esta bien Ricky Le gusta grande No le gusta chikte Hey wake wake Hey wiki wake Hey wake wake roro Mi amiga bittqu Que esta bien riki Me gusta grande No le gusta chikte Hey wake wake Hey wake wake Hey wake wake Hey wake wake Ay Blá, 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 y no me quiso resolver Oiga, ¿qué le pago a usted? Así no es quejo, ¿cómo es que? Y blá, 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 pa'l trago no querés poner Y vos también vas a beber Así no es quejo, ¿cómo es que? ¡Ay! ¡Máquina! Así no es que ¿Cómo es que? Esto es el hecho que me inventa, me entumejo y sus tengo en la sede, yo que sé ¿Está picao o no? ¿Está picao o no? Y yo que sé ¿Y yo que sé? ¿Y yo que sé? ¿Y yo que sé? ¿Está picao o no? ¿Y yo que sé? ¿Y yo que sé? ¿Está picao o no? Tengo cuatro en la casa, desde la terraza ¡Máquina! Así no es quejo, ¿cómo es que? Mi ser polémico Queridos colegas del género Esto es salsa choque Y lo inventamos en donde En tu moto Aunque le duela Tampico o no Aunque le duela Tampico o no Aunque le duela Tampico o es que